...bastante rota, pero bueno, tenemos gente de Calavera, de la Comisión de Calavera, de los chicos, que están por viajar a las inferiores a Mar del Plata a un torneo. Ellas lo van a explicar, vamos a saludarlos. Buenos días, deciros tu nombre, tu apellido. Bueno, buenos días, mi nombre es Cintia Voces, pertenecemos a la subcomisión del Club Calaveras y estamos juntando fondos para un viaje que se va a hacer en el mes de enero del año próximo a un provincial a la ciudad de Mar del Plata, que van todas las inferiores. Muy bien, ahora vamos a saludar la segunda invitada que tenemos hoy, que han elegido este programa para hacer el sorteo. Así que buenos días, nombre, apellido y después vamos a tirar los premios y en qué consiste este sorteo. Bueno, buenos días, mi nombre es Sandoval Valeria, estamos acá para el sorteo de las inferiores. Gracias a todos por haber colaborado y gracias a la radio por habernos abierto sus puertas para este sorteo. Bueno, cuando quieras comenzamos. Escúchenme, así que van a ser en enero a Mar del Plata y tenemos los premios del sorteo. Un lechón, vino, ensalada y pan, el segundo un desayuno, el tercero un postre y el cuarto un juego de toallones y toallas. ¿Es así? Exacto, es así. Vamos, tendríamos que conseguir por ahí algo, una cajita, algo, no te refiero nada que no sé qué. Ah, muy bien, bárbaro. Una bolsita. Una, perfecto. Entonces ahí está la bolsita, ahí están los números adentro. Ahí están todos los números adentro, para que puedan ver. ¿Quién va a tener la...? ¿Qué voy a sacar yo? ¿Usted? Bueno. Sí. O usted, como quiera. No, no, eso manejalo ustedes, no hay ningún problema. Saco uno, sacamos uno, da uno. Bueno, listo. Este, pero vamos a parar, para aclarar, este, ¿qué se va? Vamos a empezar por el cuarto. O por suspenso, ochenta, ochenta, ochenta. Bueno, ahora empezamos por el cuarto de atrás para adelante. Ahí está. Entonces se va el juego de toallas y toallones, ¿eh? Saca Cintia. Después sí te lo mostramos un número, una parte del número, una parte del número. Un 47. Ahora sí. ¿Cuál sería? El 247. A ver qué tiene el ganador atrás. Leguizamón Luis. Luis Leguizamón. A ver, vamos a anotar acá entonces. Luis Leguizamón. Que ahí tenemos el número, ahora lo vamos a llamar para... Luis Leguizamón se lleva el cuarto premio, ¿no es cierto? Sí, exacto. Muy bien. ¿Quién va a sacar ahora? Que saque la señorita acá. Acá, vamos, antes de abrir el número, tratá siempre de mostrar dos nomás. Así ponemos un poquito de incógnita, ¿eh? Bueno, está, 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 está. Este va el tercer premio, se va acá, que es un postre. Un postre. Un postre. ¿Y suelto uno? Sí, uno solo tiene que sacar. Ah, pensé que se haga. No sé quién será. El 356. ¿Cuál era el primero que no lo anoté? El 247. El 247 el primero, o sea el cuarto. El tercero, que es el 356. ¿Quién es? Bueno, ha sido favorecida Blanca Ponce. Blanca Ponce. Vamos a ir anotando todo para que sea, este, bien. Vamos al segundo, entonces. Va a sacar el conductor de la RAN. Yo tengo que sacar el segundo, pues, ¿no? Ahí vamos, vamos a ir anotando. Vamos a mirar para el otro lado. Saque el mío, que el postre está riquísimo. Ah, bueno, no, no, si no va a decir que fraude que sea riquísimo. No, está firmado. Mirá, lo vamos a poner así, ¿ve? Esto es lo que yo les decía, ¿ve? Le vamos a marcar dos números. Termina en 9. Termina en 39, termina. En 39, termina. Vamos a destapar el otro. El 9, 39. 9, 39. Vamos a ver quién lo sacó. Damos vuelta. Dice. Pisani creo que es. A ver, vos que entendés la letra. Ah, vamos a ver. Y ahora. Pinella. Pinelia. Pinelia, ¿quién es Pinelia? Pinelia. Sí. O Pinilla será. Pinelia. Pinelia, bueno. Pinelia anotamos. Si tiene 9, 39, que tenga 9, 39, saco el segundo. Y ahora que lo vamos a sacar. Pero parate, vamos a tener que, bueno, que meta la mano ahí, total, hace de todo este muchacho, así que. El primero, lo va a extraer el director de la radio. Fírmese la mano. No mire, no, 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 le va a tener que tapar los ojos para que no mire ahí adentro. ¿Cómo hacemos? Bueno, le presto mi mano, tome, saque usted, saque usted, saque usted y yo. No, vale que vale ser el que, no, le saca. Si, si, ahí está. Cierra los ojos, que va a salir de la cámara, va para cualquier lado. Ahí. Vos para arriba, ahí está, a ver, a ver, a ver, ahí está, no, porque así, ahí elegí uno, démelo, démelo a mí, démelo a mí, ahí está, ahí está, ahí está, no lo miro, no lo miro, no lo miro, no lo miro, que traigo que sea la pata del chancho, el que lo ganó. Primero, el último número, ¿en qué termina? En 08, 08, vamos a destapar el otro, 408, 408, vamos a anotar acá, como dijera alguien, 8, y es para quién, Matías Ortiz, Matías Ortiz, a ver, ¿ustedes lo escribieron? Sí, Matías Ortiz, sacó el primer premio que es... Un lechón. Un lechón, ¿qué tal? Que ya está cocinado para poder comerlo ahora con los padres. Bueno, vamos a reiterar entonces, el primer premio acaba de sacarlo el señor director de la radio con el 408, Matías Ortiz, el segundo premio con el 9, 39, Pinelia, el tercer premio con el 356, Blanca Ponce, y el cuarto premio Luis Reguizamón con el 247. Esos serían los ganadores, ¿eh? Los ponemos por orden, el primero, que sería el 408, acá está, vamos a poner el segundo, el 9, 39, vamos a poner el tercero 356 y el cuarto 247. Ahí están bien graficados para que no tengan ningún tipo de dudas, ¿eh? Hemos salido todos re lindo en la cámara. Así que bueno, lo volvemos a reiterar por si están escuchando, lo van a llamar por teléfono, no sé cómo se van a manejar ustedes. El primero con el 408, Matías Ortiz, el segundo con el 9, 39, Pinelia, el tercero con el 356, Blanca Ponce y el cuarto con el 7, el 247, perdón, Luis Reguizamón. Está todo graficado, así que nadie puede tener ningún tipo de duda, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo van a entregar? Ahora los vamos a llamar por teléfono y los vamos a ir a repartir por los domicilios. Ah, me parece muy bien. Para que lo puedan disfrutar en este día. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Quieren saludar a alguien en este día? Es un día especial, yo creo que tienen que saludar a alguien. Sí, bueno, yo quiero saludar a mi padre, a vos es Carlos, le deseo un feliz día y bueno, vamos a estar ahí compartiendo con él y a mi marido que es padre también, un feliz día. Bueno, yo también quiero dar un saludo a mi papá, Sandoval Jorge, a mi marido Diego y a mis hermanos, que hoy también lo vamos a pasar con todos ellos. Bueno, los hacemos entonces eco de este saludo para sus papás, para, bueno, el mío anda en una nube por ahí, en alguna estrellita y para todos los papás del mundo, este feliz día entonces y, bueno, agradecerles que hayan elegido el programa Cosas Nuestras para hacer este sorteo. No sé qué más decirles o qué más tienen ustedes para agregar. No, a ustedes por habernos recibido y por habernos permitido hacer el sorteo para que todo esté claro y vean que fue legal y, bueno, y que vamos a seguir haciendo cosas para poder cumplir este objetivo de llevar a, que vamos a llevar una sola categoría porque, bueno, es el primer año, vamos a seguir haciendo cositas para poder juntar fondos para poder viajar. ¿Y qué categoría es la que va el año que viene? La 2006, que son chicos de 11 años. Muy bien. En este, como es el primer año, vamos a empezar con esa categoría que es la que tenemos más completo. ¿Y tienen idea de los equipos, más o menos, la cantidad de equipos que van o...? Van muchos porque son de toda la zona, de toda la provincia. Ah, qué lindo. Sí, sí, ya se viene haciendo hace muchos años siempre el que va, que es el Club de Defensores y este año, bueno, nos invitaron también, así que vamos a participar. Bueno, entonces, así que, además de decirles, les deseamos todo lo mejor. Gracias. Es muy bueno para los chicos que se puedan ir juntando, ir compartiendo cosas con toda la provincia, con distintos clubes, con otros por ahí, fútbol, unos con más fútbol, otros con menos fútbol, pero el roce los va haciendo cada vez más grandes, les va dando más experiencia y es importantísimo que, como te decía recién, con Jambu, que se va a San Juan a jugar y esos roces es muy importante para los chicos. Son experiencias muy lindas. Y más la convivencia con otras personas en otros lugares de afuera, el trato que tienen con ellos afuera. Así que, la verdad que me pone muy contento. Igual le queremos agradecer también al profe Ezequiel Celis por permitirnos colaborar y estar en este proyecto que él tiene, de llevarlos, así que bueno. Lo van a tener que decir que haga un fogón, Ezequiel. Ayer, anoche los estuve presentando ahí en el Festival de Peña en la Valeria, estuvo cantando Ezequiel. Así que, te van a tener que decir que organice algún fogón y le tiramos una mano animándolo, lo que necesite. Bueno, muchas gracias. Bueno chicos, entonces vamos a seguir con el programa, les pedimos a las dos chicas entonces y vamos a seguir con... Eh... Eh...